Extranjeros que delinquen en la Ciudad de México logran huir del país, incluso con el botín, amparados en la ley, denunció el jefe de gobierno capitalino, José Ramón Amieva. Para intentar frenar esta situación, instruyó a su gabinete de seguridad a mantenerse en una mesa de trabajo permanente con autoridades federales, para ubicar a presuntos delincuentes extranjeros en fuga, atenderá casos de intervención policial e investigación en que los posibles responsables sean extranjeros. Es una mesa permanente, los alcances son muy importantes porque estamos hablando de intercambio de información y estamos hablando de la determinación de los perfiles y de las formas que tienen de delinquir, estamos hablando de la presencia conjunta para que cada quien podamos hacer nuestra función de manera coordinada, destacó José Ramón Amieva, jefe de gobierno capitalino. Calificó como «Maudus operandi» el hecho de que los delincuentes cometan los delitos sin violencia. Pues en caso de ser detenidos, un juez los dejará en libertad, pues solo se aplica prisión preventiva oficiosa frente a delitos violentos. En lo que va del 2018, se han incrementado los delitos no violentos cometidos por extranjeros, dijo José Ramón Amieva. La Secretaría de Turismo DMX informó que del 1 de enero al 26 de julio de este Andiopla cometieron principalmente delitos patrimoniales como el robo y delitos contra la salud. La implementación de estas alertas migratorias, sin embargo, no lograrán detener a los delincuentes extranjeros no violentos, reconoció el jefe de gobierno capitalino. El jefe de gobierno se pronunció por modificaciones al marco legal que permitan evitar la fuga de delincuentes. Amieva ordena reforzar operativos contra el crimen en la CDMX con la finalidad de combatir el crimen y mejorar la seguridad en la Ciudad de México. El jefe de gobierno capitalino, José Ramón Amieva, ordenó el reforzamiento de los operativos policíacos. Esto, con la llegada del nuevo secretario de Seguridad Pública. A partir de este martes se realizarán operativos aéreos en la Ciudad de México. Diez helicópteros del agrupamiento Cóndores sobrevolarán diariamente los puntos con mayor incidencia delictiva de la capital del país para brindar apoyo aéreo a los policías en tierra. Hay que estar en el transporte público, hay que ver qué pasa con el robo a cuentavientes, hay que ver qué sucede con el robo a establecimientos mercantiles especialmente para aquellos que funcionaban como restaurantes o bares, hay que ver qué pasa con las motocicletas, sobre todo con las agresiones directas. Esas son las realidades que tenemos y con base en esas realidades tenemos que adaptar el funcionamiento de la policía y de la procuraduría. Curaduría, la meta, la meta es generar las condiciones de seguridad y de una percepción positiva de esa seguridad de la ciudad, esa es la meta, apuntó José Ramón Amieva, jefe de gobierno de la CDMX. Amieva presenta a Raimundo Collings como nuevo secretario de la SSP CDMX con información de Jesús Barba. LLH LLH